¿Cuáles son los mejores en el torneo? ¿Cuáles son los mejores en el torneo? Por supuesto. No lo tenemos ganado súper fácil, pero yo creo que sí. Yo tengo confianza. Además, me gusta mucho seguir en la selección española y yo creo que los que tienen el problema son ellos, no nosotros. Sí, yo creo que están jugando muy bien, la verdad. De momento son todas buenas sensaciones. Sí, creo que son los mejores en el torneo. Si es Inglaterra o España, vamos a Inglaterra, ¿no? Pero si es España en el final, pues sí, España en el camino. No lo sé. Puede tener posibilidades, ¿eh? Hombre, yo creo que tal como va la trayectoria parece que está bien, que puede, tiene posibilidades, pero esto nunca se sabe. Otros tan grandes han llegado y al final se han ido. O sea, que eso ya dependerá. Posiblemente porque tenemos un buen equipo y nos podemos sentir orgullosos del equipo que tenemos y probablemente pueda terminar, ¿por qué no? Pues en general me gusta el fútbol, pero cuando es a nivel internacional siempre lo intento seguir, porque me siento orgullosa del equipo que tenemos. Puede, claro, ¿por qué no? Porque eso es positivo. Hoy tenemos, mañana tenemos Alemania. Sí. Con una gran potencia. Y después viene o Francia o Portugal, otra gran potencia. Es que hay que vivir la realidad, no hay que vivir... Sí, estoy seguro que sí, convencido. Sí, pero a raíz de que ganamos el Mundial podemos hacer cualquier cosa. Somos los mejores y se lo merecen, además, la juventud que tiene nuestro equipo.